Esta canción se la quiero dedicar a Juanse Olmos que perdió a dos amigos en la tragedia de Cromedón a Adolfo y Marcelo del mercado central de Buenos Aires con mucho cariño Hoy prendole a tu dedica a tu asombrado de ver que esta pena y dolor Cuantas pibas y muchachos han muerto señor Fueron a divertirse hacerle la vuelta a su grupo de ropa Encontraron a muerte lo que iba a hacer en fiesta se convirtió en horror Miró a esos padres muy desesperados buscando a sus hijos En los hospitales también en la morgue, qué tristeza señor Hoy mi Argentina está muy triste, está de viento Jesús Por favor los pibes que se marcharon de tu lado señor Hoy quiero cantar, que hay un luto en mi garganta De pena y de dolor, de fiesta y mucha rabia Solo te pido mi Dios, te pido una cosita Que en todas las pibitas de esos muchachitos No conviertas en ángeles roqueritos Para mis amigos, para Alfredo Benítez Para el negro del Miró Y para vos, Pacu, con cariño Te lo dice el Lupe Cumbia, cumbia, cumbia Fue prendo la tele y cato asombrado de ver tanta pena y dolor Cuenta pibas y muchachitos han muerto señor Fueron a divertirse hacerle la vuelta a su grupo de ropa Encontraron a muerte lo que iba a hacer en fiesta se convirtió en horror Miró a su padre muy desesperados Buscando sus hijos En los hospitales también el hamburgues Qué tristeza señor Hoy mi Argentina está muy triste Está de luto Jesús Por todos los pibes que se marcharon De tu lado señor Hoy quiero cantar, que hay un luto en mi garganta De pena y de dolor También hay mucha rabia Solo te pido mi Dios Te pido una cosita Y a todas las tibitas Esos muchachitos Los conviertas en ángeles roqueritos Espero Juanse Olmos Que te haya gustado esta canción Que hice con mucho cariño Con mucho respeto Para todas las familias Que perdieron su ser querido En Cromañón Y porque se haga justicia Aquí está el Lupe Y su quinteto impala Llora guitarra Llora Llora Con sentimiento señor ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina